Atención a estas tres noticias de Leo Messi que han saltado en las últimas horas, vamos con la primera a nivel puramente deportivo y es que como comentemos días atrás Leo Messi ha vuelto a los entrenamientos con el PSG pero ahora con la novedad de que ya se va a estrenar en partido ante el Ajaxio el día 13 de mayo recordemos que en principio este partido no lo iba a disputar por la sanción que había impuesto en un primer momento el PSG de dos semanas de empleo y sueldo que se ha quedado en solo una después del vídeo de Leo Messi en redes sociales pidiendo disculpas por su viaje a Arabia Saudí RMC Sport asegurando en las últimas horas que Leo Messi estará en la convocatoria de dicho partido por parte de Christophe Galtier, vamos a ver cómo va a recibir el Parque de los Píncipes a Leo Messi tras los insultos de los ultras en los últimos días y después de la semana de sanción por tanto refuerzo de lujo para Galtier en esta recta final del Icuno ya que recordemos que el PSG no tiene asegurado el título tiene 6 puntos de ventaja sobre el Lille pero una victoria en este próximo partido le dejaría en bandeja el título del Icuno vamos ahora a hablar del futuro de Leo Messi y es que desde el entorno se ha querido dejar muy claro cómo está a día de hoy la situación del argentino en este caso fue su padre y representante Jorge Messi quien dejó un mensaje muy clarificador en redes sociales respecto a todos los rumores y noticias que hay a día de hoy respecto al futuro del crack de Rosario dijo lo siguiente Jorge Messi no hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene la decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay y entonces tomar una decisión siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie ni verbal ni firmado ni pactado y no lo habrá hasta que no termine la temporada me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden que hay quienes engañan de manera consciente y deliberada sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones no querrán que una verdad les arruine sus noticias por tanto este es el duro comunicado de Jorge Messi y ya para acabar ha salido a la luz el contrato que tiene Leo Messi con Arabia Saudí para promocionar el país según OK Diario el delantero de Rosario firmó en el mes de mayo de 2022 en la ciudad de Lleda un contrato por el que gana 7.5 millones de euros al año por hacer promociones turísticas para el país saudí este contrato usa la imagen de Messi para promocionar el turismo en el reino saudí a través de la web oficial del ministerio de turismo y también a través de las redes sociales del propio jugador argentino